Música Música Dios mío. Sus hijos de puta estarán aquí. Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, demos un fuerte aplauso a algunos de los amigos que lo arropan esta noche tan especial. Nos acompañan Eduardo Noriega, Irene Visedo, Ivana Vaquero, Fernando Tielbe y Santiago Segura. Bueno, Peñalos, ¿tú eres el claviente? ¿Qué te atreves? Buenas noches. ¡Híjole! No te veo, no te veo, pero bueno. Bueno, yo quería explicar un poco cómo es Guillermo en los rodajes, pero creo que lo van entendiendo ya, más o menos. No, Guillermo, más allá de su capacidad para dirigir, para esa puesta en escena, para crear esos monstruos, ese universo propio, para dejar impronta en las películas, es un tío que deja huella en todo el mundo que trabaja con él y por eso estamos todos aquí, eso está clarísimo. Guillermo es un tipo expansivo, divertido, disfrutón. Lo que más le gusta en el mundo es hacer películas, es estar en un rodaje, pero todo lo que conlleva, como puede ser comer, charlar, reír, todo lo disfruta como nadie, o sea, es el que más disfruta de todos, el que más disfruta del festejo, el que más disfruta de la comida, de la bebida, de la risa, de la música, de todo. Y eso, Guillermo, su amor por todo, por la vida y por el cine lo transmite a todos los que trabajamos con él. Por contar una rápida anécdota, Guillermo está con todo su peso encima de cada departamento, está meticulosamente encima de cada detalle, participa en todos los departamentos y, por supuesto, los actores también lo está. Codo con codo trabaja contigo y te lleva hasta crear ese personaje, pero siempre siente su presencia, como si fuera la de un fantasma invisible, siempre está ahí como ahora, que no te veo, pero sé que estás ahí y que en cualquier momento puedes soltar cualquier cosa. Y recuerdo perfectamente que Guillermo, bueno, Guillermo es el primero que llega, el último que se va, recuerdo durante los ensayos en las oficinas del deseo, que escribía una biografía para cada actor, para cada personaje, una mini biografía, pero que él firmaba, obviamente, bueno, era una biografía donde explicaba los orígenes del personaje, su pasado, sus padres, a qué se dedicaban, dónde nació, cómo fue su infancia, y firmaba como Corín Tellado. Entonces, creo que esta anécdota resume muy bien cómo es Guillermo del Toro. Es un tío muy exigente, pero que siempre utiliza el sentido del humor como herramienta fundamental para comunicarse. Así que, para mí, ha sido un honor y es un placer estar hoy aquí, Guillermo. ¿Qué pasa, güey? A mí siempre me ha flipado escribir a Guillermo del Toro un e-mail y que me conteste. Lo he hecho desde que era pequeña y hemos mantenido esa relación epistolar. Y siempre, siempre es lo que más me ha sorprendido de él. Pienso que, pues eso, que alguien como él tener tiempo para contestar inmediatamente a alguien como yo, sin ponernos en mayores y menores, arriba o abajo. Pero eso me fascinaba de Guillermo y eso me ha seguido enamorando con el paso del tiempo. Creo que dice mucho qué tipo de persona es, ¿no? Y tengo muchas anécdotas, algunas no tienen mayor importancia, pero a mí se me quedó grabado meter la mano en los sacos que había de atrezo llenos de granos de café, sacarla con Guillermo cada mañana, sentarnos en la mesa del combo y empezar a comerlos como si fueran pipas y hablar de la vida, de lo divino, de lo humano. Y hay algo que siempre me atrajo de ti y que tiene que ver con esa oscuridad, con todo ese mundo de los monstruos y con toda la luz que hay detrás de todo eso, ¿no? Y creo que eso también te define, ¿no? Cuando conoces la oscuridad es porque también conoces mucho el otro lado y tú estás muy posicionado en la luz contando la oscuridad y creo que por eso nos llegas a todos de esa forma tan genuina. Y yo creo que ya está. Muchas gracias. Buenas noches a todos y buenas noches, Guillermo. A mí la verdad es que me ha pasado algo muy curioso, que es que estaba intentando recordar anécdotas de la época del laberinto del fauno, pero era tan pequeñita que no recuerdo cosas concretas del rodaje. De hecho, las cosas con las que me quedé fueron cosas que disfrutaba cuando era una niña pequeña. Es decir, recuerdo perfectamente cuando me llevaste por primera vez a Disneylandia con 12 años, recuerdo los cómics que me enviabas y de hecho de ahí viene mi amor por los cómics. Recuerdo los restaurantes japoneses a los que me llevabas y también de ahí viene mi amor por la comida japonesa y la cultura japonesa. Entonces, yo creo que eso también muestra, como han comentado los compañeros, ese lado tan humano con el que todos nos quedamos. Y sí que hay una anécdota relacionada con el laberinto que recuerdo con mucha claridad, porque fue, y yo creo que no me daba cuenta en ese momento, pero posiblemente fue uno de los momentos más importantes de mi vida o definitivamente cambió mi vida, que fue sentada en el casting de Sara Bilbatúa, después de una serie de castings para hacer de Ofelia en el laberinto del fauno, vino Guillermo y me dio el guión del laberinto del fauno y me dijo, quiero que seas mi Ofelia. Y ese momento cambió mi vida para siempre, porque yo, bueno, empecé muy pequeñita, pero no fue hasta el laberinto del fauno que realmente decidí ser actriz y que fuera mi profesión. Así que si no fuera por el laberinto, yo probablemente no estaría, bueno, de hecho no estaría aquí esta noche porque no estaría dándote el homenaje. Pero no sé si mi vida hubiera tomado ese camino, así que tengo que agradecerte prácticamente toda mi carrera. Y gracias por ser un genio, Guillermo, gracias por tu sensibilidad, gracias por haber creído en todos nosotros, por haber cambiado nuestra vida de alguna forma y felicidades por este merecidísimo homenaje. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Llevamos como 15 años sin vernos. Es muy emocionante estar aquí y, bueno, siento que eres mi padre cinematográfico porque, bueno, la primera película que hice en mi vida fue contigo. Yo también recuerdo ese casting con Sara Bilbatúa, que está por ahí sentada así. Y recuerdo ese casting que de repente, bueno, después de varias pruebas, estaba yo ahí y mi madre también, la abrazaste, casi nos rompes los huesos y me dijiste también, eres el protagonista de mi próxima película, ahí en el casting. Esto, para quien no lo sepa, no es normal, porque normalmente cuando haces un casting, aparte de que tardan mucho tiempo en decírtelo, tienen que consultar con productores y con más gente. Guillermo no. Guillermo nos dijo, bueno, Iván ha contado lo mismo, en el propio casting que formaba parte de la película. La verdad es que, bueno, a mí también me cambió la vida. Cambiaste el rumbo de mi vida de una manera maravillosa. Bueno, he escrito también algunas cosas, voy a seguir un poco el hilo para no liarme. Y, bueno, fue tu primera película en España, me diste a luz en este oficio y me gestaste como actor durante el rodaje. Dejaste una impronta que llevo con muchísimo orgullo. Y quiero compartir contigo y con todos que me fascina que después de 18 años, que fue cuando rodamos El Espinazo del Diablo, recibo casi a diario gente que me escribe de todo el mundo, que sigue viendo la película, que sigue estando viva, que sigue creciendo y que consigas esto es bellísimo. No solo por ti, sino por todos los que hemos estado en tus películas, tus monstruitos o como nos quieras llamar. Muchas gracias al festival por unirnos aquí en tu homenaje y gracias a ti por tu cine. Estamos aquí para homenajear a un gran hombre. Sí, sí. Podría estar horas y horas hablando de este hombre, pero por suerte para vosotros me han pedido que sea breve. ¿Cómo resumir brevemente 25 años de amistad? Bueno, todo lo que soy, todo lo que soy en Estados Unidos, se lo debo a Guillermo del Toro. Toda mi carrera en Hollywood es gracias a él. Una mierda, efectivamente. Y es que entre Guillermo y yo hay una relación, es una relación un poco de amor-odio. O sea, yo le amo y él me odia. Me llama para sus películas y me da siempre pequeños papeles, pero eso sí, con nula o escasa trascendencia en la trama. Yo nunca he recibido una mini-biografía, ni de Corín Tellado, ni de su puta madre nada. Muy triste, amigos. Lo bueno es que en todos los papeles al final me matan. Me han atravesado con un sable mientras estaba masturbándome, es un sex shop en Londres. Me han electrocutado. Me han rebozado por excremento de hadas y luego las propias hadas me han devorado. E incluso me ha digerido un kaiju, que es una especie de Godzilla, pero moderna. Qué bien, ¿verdad? Todo con la humillación consiguiente. Me recuerdo perfectamente en Blade II, el primer día, Gordo, súbete ahí, octavo piso. Me agarra de un cable y dice, ahora te tiras, agárrate esa tubería y te tiras. Digo, amiguita, yo no soy especialista. Gordo, cabrón, cobarde, español cobarde, tírate. Digo, vamos a ver, que yo no tengo la culpa de lo de Hernán Cortés. Salta, cabrón. Sí, sí. Todo esto, Guillermo, claro, desde abajo, desde la sillita de director. ¡Gordo, tírate! Yo me tiro, porque bueno, a ver si hay que morir, se muere. Me tiro. Y varios días después, tenían que grabar las escenas, rodar las escenas arriba. Y ya subió él y miró para abajo. Desde aquí te tiraste, cabrón, qué fuerte. Bueno, muy humillante. Un día le pregunté, además, digo, Guillermo, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué salgo en todos tus proyectos más comerciales y luego en estas películas de prestigio nunca me llamas? Por eso mismo, cabrón. Porque son de prestigio. Dice, además, sales tú y la gente se ríe, me arruinas la película. Aún así, bromas aparte, Guillermo y yo nos inspiramos el uno al otro. Él me inspira para hacer mejores películas y para conseguir algún día un Oscar sin ningún resultado de momento. Y yo le inspiro para perder peso. Con resultados moderados también hasta el momento. El caso es que yo adoro a este cabrón. Hay amigos de cine y hay amigos de la vida. Yo creo que él es amigo de cine y de la vida. Yo vendría a homenajearle solo por ser mi amigo, por ser esa persona que cuando le llamas está, cuando sí puede, te echa una mano. Una persona a la que quieres y que sientes que te quiere. Y solo por eso hubiera venido de rodillas, desde mi casa. Bueno, de rodillas no arrastras. A Guillermo le hubiera satisfecho eso, sobre todo si lo hubiera rodado. Se hubiera llegado sin piernas. Pero bueno, que te quiero, cabrón. Muchas gracias por vuestras palabras y vuestras anécdotas. para entregarte tu merecidísimo premio. Nos acompaña nuestro Goya de Honor 2018, Marisa Paredes, y tu gran amigo, Ron Perlman. Gracias. 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 Y ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso al Premio Málaga Sur de la XXI edición del Festival de Cine en Español de Málaga, Guillermo del Toro. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, perdónenme que venga disfrazado de Indiana Jones con retención de agua. Pero es que me intentaron hacer una chaqueta, un saquito y no, el sastre se suicidó. Tomó mis medidas y murió a las seis de la tarde de un derrame cerebral. Pero no sabes cuánto. Bueno, para empezar es importante decir, bueno, agradecerles a todos los amigos, a quienes quiero, adoro y que no puedo expresar lo mucho que significan para mí, como he tenido las experiencias en España fundamentales. Eso es por lo que estoy aquí, porque al terminar el circuito de premios de la forma del agua, decidí de manera azarosa, pero muy acertada, un regreso a casa. La primera estancia de ese regreso a casa fue ir a ver a mis padres, a Guadalajara, México, hablar con estudiantes, dar una clase magisterial, porque creo que uno es importante tan solo en lo que signifique para alguien que viene después. O sea, todo lo que hacemos es impermanente, la continuidad es permanente y es lo único que podemos dedicar al futuro. Vi a mi padre, que por fin entendió lo que significa hacer cine cuando agarró un Oscar, un hombre modesto, dijo, ah, ya entendí. Mi madre, que se emociona de todo, se emocionó con eso, se emocionó con los premios del instituto, así que esto fue muy sencillo. Hablé con los estudiantes. Entonces, el segundo estadio de este regreso a casa fue ir al Festival Fantástico de Bruselas para volver a casa al género que adoro, que me hizo y al que le he dedicado tanto amor y tanto cariño para decir que en el Fantástico se puede hacer poesía, se puede hacer arte. Y no es accidental ni es azaroso en ese sentido volver aquí, porque es muy difícil desde acá ver lo que el cine que se ha hecho en España significa para el mundo. Y cómo para mí ha sido una sombra más que alargada y una relación, no de Hernán Cortés, amigueti, pero sí que ya verás la siguiente película, lo que te voy a hacer. Va a ser espantoso. Pero sí, es verdaderamente un privilegio. De las películas que he hecho, he rodado diez películas, mis tres favoritas son La Forma del Agua, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Entonces, dos de esas tres películas más queridas por mí han sido hechas aquí. Y no sólo a nivel técnico, la factura y la dedicación de toda la gente en España ha sido extraordinaria. Tengo que decir que Sara, que está por aquí, que es un milagro de la vida, Sara Bilbatúa. Creo que en El Espinazo es la primera vez que logré para mí tener un casting que sentí que era un privilegio. Desde el papel más pequeño hasta el papel más grande, sentí que era un absoluto privilegio contar con la gente que estaba ahí. Marisa, que es una joya y un tesoro nacional. Eduardo, absolutamente todo el mundo me llenó de alegría cada día llegar a trabajar. En El Laberinto fue igual. Y entendí que esa relación era fundacional. Porque yo quiero decirles que cuando hice Mimic, en el 97, sentí que la vida se escapaba. Y aquí en España recuperé la fe en la vida y la fe en el cine. Creo que es importante decirlo. Y entre todos hemos iluminado un poquito lo que creo que nos enseña el género, lo que nos enseñan los monstruos. Que ser falible y ser imperfecto es lo más bello que puede ocurrirnos como seres humanos. Ahorita en un momento en el que parece que el mundo se polariza en blanco y negro, me recuerdo que el único área donde hay oxígeno es el gris. Y los monstruos son los grandes, los santos patrones del gris. De la ambigüedad, de la posibilidad de ser imperfectos y encontrar la belleza en eso y el perdón. Los monstruos, hace muchos, muchos años, cuando crecía yo como niño católico en Guadalajara, me perdonaron todos mis pecados y me permitieron ser imperfecto. Y aquí estoy hoy para celebrar con ustedes 25 años de dedicarme a tratar de hacer un evangelio de monstruos. Que le otorgue a la gente que mira las películas, la belleza de esa imperfección y la capacidad de perdonarse y creerse como somos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Cuesta trabajo después de los artistas que han pisado este escenario, pero yo les doy la bienvenida y les invito a que se queden con nosotros para disfrutar de la sección oficial del Festival de Málaga Cine en Español esta noche para disfrutar de buen cine, de la reina del miedo. Gracias. La verdad de ellos están aquí, en la sección oficial. En unos minutos vamos a ver la primera de estas cintas, que nos llega del otro lado del Atlántico con el debut en la dirección de la argentina Valeria Bertuccelli. La reina del miedo cuenta la historia de una actriz de éxito encarnada por la propia directora que en el momento álgido de su carrera tiene que gestionar la constante ansiedad a la que se enfrenta su personaje. Esta vorágine vital se ve frenada en seco por una situación personal, es la situación que sufre un amigo y que le obliga a parar ese ritmo en el que tan a menudo, muchas veces, ¿verdad?, nos vemos inmersos. Y tenemos que tomar cierta perspectiva de lo que estamos haciendo con nuestra vida. A veces, para poder hacer esto, hay que emprender un viaje, una salida imprevista a algún lugar que nos permita ver con distancia qué somos, esta pregunta, ¿no?, qué somos y en qué nos hemos convertido. Esta es una historia que ahonda en los miedos del ser humano y en cómo ese miedo muchas veces nos mueve o nos bloquea, pero siempre a su antojo, no nos permite decidir lo que realmente a lo mejor habíamos pensado para nuestra vida. Valeria Bertuccelli, además, ganó en el último festival de Sundance el premio especial del jurado por su interpretación en esta película. Un fuerte aplauso, por favor, para Valeria Bertuccelli. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ser muy breve. Agradecer muchísimo el Festival de Málaga que nos haya invitado a participar. Es un verdadero honor y privilegio para mí estar acá. Espero que les guste la película. Y después agradecer muchísimo a ustedes que hayan venido hoy. Sé que vinieron por Guillermo, pero igual es una trampa genial para que se queden a ver mi película. Bueno, solo eso. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Y ojalá les guste la peli. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísima suerte en la sección oficial. Y ustedes que disfruten de la película. Nos quedamos con ella. Adiós.